Hola mi gente, mi invitado del día de hoy es un excelente ser humano, es un gran maestro, no sólo de la interpretación, compositor, escritor, humorista, productor, actor, músico, yo no sé cuántos sustantivos, adjetivos usar para describirlo, porque es un ícono sin duda alguna, del arte en todas las esferas y la calidad humana que tiene este gran hombre es indescriptible. Tan especial que te hace reír desde tu corazón, desde Cuba hasta España, hasta Miami, hasta Latinoamérica, porque tú mereces ser feliz. Él es un gran productor de todos sus shows, del teatro, del cine, de la televisión, pero también es un gran productor de su vida. Gran padre, educador, motivador, entrevistador, director y ejemplo a seguir para muchos de nosotros, creando día a día esa gran tendencia de que la felicidad y los sueños son alcanzables. Hoy yo tengo un gran orgullo y una gran felicidad de conversar en 10 minutos con Coto, con el gran Alexis Valdés. Bienvenido al gran maestro Alexis Valdés a 10 minutos con Coto. Gracias brother, gracias, un placer. Gracias por lo de maestro, ahora mismo estoy fuera de la escuela, pero bueno, gracias. Bueno, yo tengo años viéndote, aprendiendo de ti Alexis y para mí esto es un gran orgullo tenerte en 10 minutos con Coto. Yo quiero saber ante todo, ¿quién era este niño? Bueno, ese niño era, bueno, evidentemente un niño que vivía en un barrio de Cuba, en el barrio de Santa Malia. Era un niño muy soñador, no precisamente humorista, era más bien un niño que quería ser científico, algo así. ¿En serio? Le gustaba la ciencia, sí, mucho la física, la biología, las matemáticas, sí. ¿Este niño en qué momento sueña? Porque el arte nace contigo, eso lo sabemos ya, pero ¿en qué momento se da cuenta y empieza a crear todo lo que hoy vemos de ti? Bueno, mi padre era un actor, me conocí en Cuba, pero yo de niño no vivía como él, tenía una influencia, bueno, distante. Pero cuando entré en el preuniversitario y empezaron los movimientos estos de cultura estudiantil, entonces ahí yo empecé a actuar y yo hacía los monólogos que yo veía hacer a mi padre y a contar las cosas que contaba mi padre, más o menos. Y hasta un momento que yo empecé a escribirme mis propias historias de humor, relacionadas con la escuela, con los chicos de la escuela, lo cual me traía graves problemas, porque los maestros casi nunca les gustan a los chicos que me hacen porque es graciosa, ¿no? Lo ven como chicos problemáticos, indisciplinados, siempre me querían expulsar de todas las escuelas, tuve graves problemas, me querían expulsar hasta de la enseñanza, no de una escuela, de la enseñanza. De todos lados, para estudiaras más. Sí, sí, me hicieron una asamblea comunista para expulsarle para siempre a la enseñanza. No, 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 ¿para qué? Ya después hablaremos un poco más de Cuba. Pero, ¿quién creyó en ti? Me parece que por ahí tal vez pueda venir tu padre, pero ¿quién ha estado en tu vida siempre creyendo en ti? Mi abuela. Mi abuela América era una persona que me impulsó siempre, era una persona muy luminosa, muy inteligente, con una grandeza espiritual tremenda, y entonces yo era un niño, como te dije, más bien tímido, serio, siempre tenía el seño crucido. Y mi abuela me decía, ríe, y el mundo reirá contigo, ríe. Y siempre me impulsaba yo, de niño decía, yo no voy a ir a la universidad, ¿para qué? Me decía, sí, tienes que estudiar, sí, y siempre me impulsaba. Y cuando yo empecé, por ejemplo, con la guitarra, a tocar guitarra en la casa, a escribir mis primeras canciones, mi padre, que ya en esa etapa así vivía con mi padre, mi padre me decía, joder, chicos, suelta la guitarra ya, tú no vas a hacer música, eres un guitarrao, coño. Y mi abuela me decía, tú sigue, sigue, tú sigue, que tú sí vales para eso. Él no, porque es un desafinado del canal, tú sigues. Y entonces yo seguía. Y yo escribía un monólogo, escribía un verso, escribía algo siempre que me enseñaba a mi abuela. Qué gran bendición tu abuela, América, por quien obviamente tu niña. Sí, claro. Una belleza de niña que hemos también visto ya triunfando, que tiene mucho arte, que el arte corre en la sangre. Alés, el momento más triste de tu vida, profesionalmente o no, tú decides hasta ahora. Bueno, yo supongo que el momento más triste de mi vida tiene que haber sido, bueno, dos, la muerte de mi abuela, la muerte de mi padre, porque son como esos dos espíritus buenos que tengo por ahí. Pero en el momento concreto, el día que mi abuela murió, estábamos cantando, ¿no? Estábamos cantando. Y entonces no lo vi como un hecho tan doloroso. De hecho, fuimos a la funeraria, en juego el costumbre de funeraria. Y ahí estuvimos toda la noche y estuvimos contando chistes, riéndonos. Cuando yo volví a la casa y me acosté, habíamos bebido y toda la funeraria. Pero al día siguiente, cuando me desperté y vi su habitación vacía, ahí sí fue, me dio una tristeza grandísima, profunda. Y lo mismo me pasó con mi padre, en el momento ese no, pero me ha pasado tres veces que de momento me viene el recuerdo de mi papá y me ha dado una tristeza profunda. Para mí tu papá está en ti todos los días, y no porque lo diga yo. Mi madre, que te admira de toda la vida, siempre habla muy bien de ti y de tu papá, y creo que todos los cubanos tenemos mucho que aprender de ti, Alexis. Si bien te pregunté algo triste, quiero que me digas, ¿el momento más alegre de tu vida hasta ahora? Bueno, mira, uno de los momentos que yo recuerdo con más alegría, en el año 98, yo había estado en España, bueno, yo estuve 15 años en España, y llevaba en ese momento unos 7 años en España, y me dieron una oportunidad de actuar en la gala de la hispanidad, que se llamaba, que era una gala para toda Hispanoamérica, y me invitaron a actuar ahí como comediante. Yo en ese momento todavía no era conocido de España, yo vivía en Barcelona, actuaba en el teatro, y en los espectáculos de Barcelona, pero hacía mucho teatro, teatro dramático en Barcelona. Y fui, hice un monólogo, el monólogo ese que yo hice de los negros, lo hice ahí la primera vez, públicamente, y fue una cosa tan apoteósica, y en la primera fila estaban los comediantes más admirados por mí de España, unos se llamaban Martes y Trece, y otra gente más. Y yo de ver la cara de esos tipos fascinados, aplaudiéndome, wow, me dio como una cosa, una inmensa alegría, era como decir, en este momento estoy recogiendo el fruto de siete años de vagar por toda España, de dormir en una terminal de ônibus, de pasar todos los trabajos del mundo, y en este momento está sucediendo. Ese fue uno de los momentos más grandiosos, porque me pasaron muchas cosas, pero ese momento fue grandioso. Estabas en las nubes, en las estrellas, como mismo acabas de mencionar ahora, para llegar a ese momento, porque nadie te lo regaló, porque tuviste que trabajar para eso. ¿Qué obstáculos tuviste realmente que rebasar en esos momentos? Cuando estabas en parques, ¿qué te decías a ti mismo en ese momento? Bueno, mira, los obstáculos de los artistas y de todas las personas del mundo, el primer obstáculo es el no de mucha gente. Mucha gente te va a decir en la vida que no, pero esa gente no tiene la verdad en la mano. Depende de tu obstinación, de tu tozudez, de tu fuerza, de tu vocación, seguir adelante o derrubarte. Siempre cuando te dicen no, ese día, cuando un director que admiras, cuando otro actor que admiras, te dicen tú no, tú no eres la persona, tú no tienes el talento, no me parece que lo vas a lograr, lo que sea. En ese momento hay un pequeño derrumbe en ti, pero tienes que volver, ¿no? Eso tiene que ponerte en marcha para decir, tengo que mejorar, incluso para convencer a este cabrón que sí puedo, ¿no? Ese no es un sí. Sí, convertir ese no, porque me pasó a mí, y la persona que me dijo no, una persona que me admiraba mucho, tres o cuatro años más tarde, me buscó porque quería que yo protagonizara algo, porque ya yo había tenido éxito, y entonces yo le dije, bueno, esta vez no, te voy a decir que no, porque me diste un no doloroso, y a un joven que empieza no se le hace eso, porque me podía haber destruido la carrera. Así que esta vez no, la próxima vez sí lo hago. Y por eso es que me has dicho hoy que sí, porque confías mucho en los nuevos talentos, y te quiero agradecer por eso. Y entonces después, claro, después todo es estar en un país, en el franjero, donde no es tu cultura, donde no has compartido, guayos, la niñez, donde hay muchos códigos que se te van. Es un proceso bien fuerte, pero yo creo que es súper interesante, y que mucha gente debería en algún momento intentar. Eso de entrar en otra cultura, te hace aprender a una velocidad. Tienes que ser, ahí tienes que ser una máquina. Ahí tienes que ser, todo mi tiempo y toda mi cabeza, es para absorber en 3, 4, 5, 6 años, lo que ellos han absorbido en 30 o 40. Es muy difícil, pero se puede hacer. Como mismo Gonzalo Rubalcaba, es uno de los mejores pianistas de jazz del mundo, y el jazz no es cubano, se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que ser una máquina. Y yo lo fui de una máquina en esos años de España, de aprender. Y no es fácil hacer reír en un país extranjero a los nativos, y a ti te tengo en España a ser maestro de maestros y hacerlo reír, y después estás aquí en Miami, hace años ya obviamente. En España es un país de granja de cómica. Claro, y es un país de mucho humor, de mucha creatividad, de mucho arte también, de mucho teatro. Llegas a Miami y rescatas el teatro, que estaba de cierta forma, no sé si incorrectamente. El teatro popular. Seguía el teatro más investigativo, un teatro más. Pero ese teatro de gran público, de mucha gente, estaba muerto. ¿Crea Alexis Valdés en la suerte, en el talento o en el trabajo duro? Si no, combinaciones, lo que gustes. Yo creo en el trabajo duro, porque si trabajas duro, si te dedicas, la suerte está ahí, para todos, dando vueltas, pero tienes que agarrarte preparado. Como dicen los escritores, que la inspiración me agarre trabajando. Porque si me agarra la inspiración, y no estoy delante de la computadora, delante del lápiz o del papel, perdón, no la escribes, se va. Entonces, yo soy un maniático, de conservar la inspiración. Y a mí se me ocurre algo, y sé que a veces es un lío, para los que están al lado mío, para mi pareja o todo, pero yo lo grabo, lo escribo. A mí se me ocurre una melodía, a las cuatro de la mañana, me despierto, y me digo, mira, la grabo. Soy un dedicado de eso. Yo creo que, demasiadas veces, pero soy así, no lo puedo cambiar. Me dedico, yo soy muy dedicado. Eso lo sabemos, y por eso también te admiramos mucho, a toda tu creatividad, a toda tu dedicación. Alexis, tengo unas palabras acá, ya casi para finalizar, porque, déjame decirte, entrevistar a alguien, hay veces es un poco difícil, pero entrevistar a alguien, que es un maestro, en entrevistas, es más difícil todavía. Pero tengo unas palabras acá, que te quiero mencionar. Pero creo que entrevistas genial, vas al grano y vas a ir. Trato, trato, y hago lo que puedo, porque encima, estoy entrevistando a alguien, a quien admiro mucho. Gracias, Marcos. Tengo unas palabras acá, que te voy a mencionar, y tú me vas a decir, la primera palabra, que te viene a la mente, conforme las menciono. ¿Correcto? Ok. La primera es la más importante. Amor. Abuela. Perdón. Mamá. Miedo. Un cabrón. Risas. Cantinflas. Dolor. Mi estómago. Hambre. Nunca. Sexo. Todo. Ropa. Me encanta. Agua. Mar. Madre. Apoyo. Rojo. Un color. Animal. Mono. Felicidad. Obvio. Leonel Valdés. Dios. Alexis Valdés. Fe. Fe. Me encantó. Alexis, si bien sabes estos 10 minutos, que trato de compactar con cada invitado, lo que busco, es que le digas a esas personas que nos están viendo, que están en búsqueda de sus sueños, que quieren vivir una vida haciendo lo que les encanta, lo que les inspira, que le digas qué tienen que hacer en esos momentos donde están perdiendo la fuerza. Ok. Quiero decir dos cosas. Primero, tus sueños deben ser sueños realizables. Porque si yo soñara ahora con ser el mejor cantante de ópera del mundo, mis cuentas vocales no son para eso. Entonces, primero, tus sueños deben partir de quién soy, qué posibilidades tengo. pero si tengo las posibilidades aún mínimas, aún muy pequeñas, la vocación, la dedicación, la entrega, obra milagros. Decía José Martí que el talento lo da la naturaleza y por tanto no vale nada. Porque el talento es como un grano de arroz. Pero la vocación es una bendición porque tú puedes convertir el grano más pequeño en un grano inmenso. He visto gente empezar a mi lado con un talento muy grande y quedarse en el camino por falta de disciplina. Y he visto gente empezar con poquito talento y llegar a lugares insospechados. Entonces, si amas profundamente eso que dices, si lo amas tanto, no te distraigas. Dedícate a ello. Cree en eso y ponle toda, si le pones toda la fuerza y todo el corazón, difícilmente no vas a poder hacer. Lo que pasa es que en la vida la mayoría de las veces no le ponemos toda la fuerza y todo el corazón. Yo tenía un profesor de teatro un poco extremo en Madrid. Bueno, un profesor que fue a unas clases que es un gran maestro que también le ha dado clases a Javier Partén y a todos los grandes de actor español. Y él te preguntaba ¿cuál es tu sueño? Y tú le decías ser un grandísimo actor y le decías ¡Mentira! Tú decías ¿Por qué? Y ya lo habrías logrado. Si tienes 30 años ya lo podías haber logrado. Ah, pero te piste que ya no he hecho para la discoteca, te piste la otra hora. Ay, pero es que tengo que bailar. Ok, eso te lo acepto, pero no me digas que es el sueño más grande de tu vida. ¿Qué es lo primero que hace Alexis Valdés cuando abre los ojos en la mañana, cuando despiertas? Quedarme en la cama es un lujo. Me quedo un poco ahí y compruebe el estado de mi musculatura y mi hueso porque ya tengo 57 años y entonces a veces me da una cabezada más sé que es un lujo, sé que es un privilegio esta vida de artista. Es un privilegio raro porque es una vida en la cual uno se expone mucho a que te mates, ¿no? A que te expares, ¿no? Muchos trabajos la gente no se expone. Haces tu trabajo y aquí uno se dispara delante de la gente, te la juegas, te ve. Es decir, esa cosita que ocurrió un día que tú pensabas que era graciosa, tú sales ahí a que la gente te aplauda o te mate, ¿no? Entonces, yo creo que es un privilegio bien ganado de los artistas levantarnos tarde y entonces me levanto tarde y después que me levanto ya, desgraciadamente, desgraciadamente a veces pongo el teléfono a ver qué mensaje tengo. Eso no se debería hacer pero estamos en este mundo de la hiperconexión. Ahí está, a pasos agigantados. Y lo hacemos casi todos pero me gustaría más a veces si lo hago mirar el sol, mirar las plantas e ir a ver a mi bebé, ir a echar una miradita, ver a Claudia, darle un abrazo. Creo que eso debería ser lo ideal, un momento, empezar la mañana con amor, no con quién me está esperando, quién me está buscando, quién me está pidiendo, quién quiere que haga tal cosa. No, no, no. Es decir, voy a ir, amanecí, estoy vivo. Déjame disfrutar tres minutos de esta maravilla. Alexi, tú eres, para mí y a mi humilde criterio, el más grande humorista cubano sin querer ofender al resto que también son muy buenos. Gracias, vamos. Trascender más allá de las fronteras de nuestro país, eres un humorista internacional, pero no solo te quedaste ahí, eres músico, eres compositor, eres productor, eres escritor, eres poeta porque tienes un poema que ha llegado a todo el mundo después de la cuarentena, que todo el mundo le han hecho canciones y todo. Mi pregunta y última, ahora sí, para dejarte ir, ¿qué motiva a Alexis Valdés día a día a ser mejor? ¿Por qué no paras? Todos los días eres mejor. Bueno, mira, yo creo que mi mayor motivación seguramente es comunicar algo a los demás. Yo creo que la mayor motivación de todos es que nos quieran y que todo lo que hacemos es buscando cariño y que todos estamos necesitados de cariño, de afecto, de amor y por eso cuando tú escribes un poema primero te enseñas a tu pareja porque tu pareja te quiere y te admite y después a tu mamá, a tu abuela, a los amigos, fíjate, tú vas siendo el círculo de personas que te arropan con su afecto y después que toda esa gente te dice oye, me gusta mejor entonces te lanzas a los que no sabes si te quieren tanto pero donde hay mucha gente que te quiere y yo creo que seguramente esa es la motivación recordarle a la gente estoy aquí y estoy intentando hacer lo mejor que puedo para sorprenderte y para hacer mejor la vida tuya y mía, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es un mensaje. Detrás de todas esas palabras, esos versos, esas canciones, de ese humor está un mensaje de señal de humo, quiero conectar contigo, quiero conectar y quiero que me quieras. Te tengo que agradecer todas las risas, todos los buenos momentos que siempre nos regalas, tu tiempo, tu inspiración y todo lo que haces por todos los que estamos fielmente ahí al lado tuyo viéndote y por ser el gran Alexis Valdés. Gracias por eso. Gracias a ti, hermano, gracias. Sé que has insistido mucho, sé que nos costó, nos costó conectar. Y como tiene que costar más, vale la pena. El tiempo está ahí y para mí es una bendición haberte entrevistado. Yo me acuerdo que yo una vez escribí algo, no me lo sé muy bien, que decía, yo nunca tuve la suerte de, espérate, espérate, de nacer en buena cuna. Soy un hijo de la luna, techo azul y sueño grande. nada me ha llegado tarde, pues nunca es tarde si hay suerte. Soy un hijo de la muerte que se alegra a cada instante de sus ganas de vivir. ¡Eso! Gracias, Alexis, gracias de todo corazón y sé que todos los que nos han visto se van a sentir excelentemente motivadas por ti, por tus gran palabras. Y mándame una copia, quiero verlo. Por supuesto, ahí va a estar para ti. Gracias por todo. Gracias, brother.